¡Todo mundo agarrando pareja! ¡Todo mundo bailar! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Bienvenidos a la Música Grande! ¡Ups! ¡Se cayó! ¡Andale para el Huicho! ¡Ese pinche Chile! ¡Adiós de sonido! ¡Bienvenidos al barrio de los Cerquitos! ¡Y las Cerquitas! ¡Santa Cruz del Bravo! ¡El Huicho y el Chile! ¡Santa Cruz del Bravo! ¡Muy bienvenidos al Barrio de los Cerquitos! ¡Y las Cerquitas! ¡Santa Cruz del Bravo! Como dicen Tócale bonito Lucho, tócale bonito Para Alexander Y para Yasmín Echen el sabor Sabroso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maripa Buenas noches Santa Cruz De Ritonio Terquitos Cuatro cachetes, cuatro cachetes Echele Maripa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, pero qué sabor Dime con quién Esa noche contigo para ti 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 Esa noche contigo para ti